Hola expertos y no tan expertos. Vale, vale, vale. Bájame el drama que ya sé que vienes apurado o apurada porque has perdido tu cuenta de TikTok. Ya sea porque te han baneado durante unos días, porque te han eliminado completamente o lo has borrado sin querer. Sea cual sea tu problema, este es el vídeo. Aquí te explico cómo recuperar tu cuenta de TikTok. Eso sí, primero dale a me gusta a este vídeo y ahora sí, comenzamos. ¿Qué estás haciendo mal? Incluso haciendo spam en sus vídeos y esto hace que TikTok te lo retire e incluso que bloquee tu cuenta. Pues bien, tienes que saber que hay unos puntos clave por los que pueden denunciar todos tus contenidos y tu perfil. Concretamente, si usas información engañosa en tu perfil o en tus vídeos, si perteneces a organizaciones o eres una de las personas catalogadas como peligrosas. Si estás llevando a cabo actividades ilegales o estás comerciando con mercancía no reglamentada o incluso si estás haciendo fraudes o estafas, también deberías tener cuidado porque TikTok te ha echado el ojo. Por supuesto, cualquier tipo de contenido violento y gráfico y la crueldad animal están prohibidísimos en TikTok. Que nadie te pille compartiendo nada de esto. Y lo mismo pasa a la hora de hablar o mostrar suicidios, autolesiones, actos peligrosos para ti mismo y por supuesto hablar enaltecer el odio a cualquier tipo de minoría o persona. Eso está prohibidísimo. Por las reglas comunitarias de TikTok y un poquito por sentido común. Y tampoco se permite mostrar nada de acoso, intimidación ni ningún tipo de lenguaje mal hablado. Y por supuesto tampoco pornografía ni desnudos. Pero esto no es TikTok, así que... ¡Hijo de... ¡Maldito de... ¡Te odio! ¡Es que me... Ah, y no me olvido de la seguridad de los menores, que por supuesto prima por encima de todo en TikTok, así como hacer spam o violar cualquier tipo de derecho intelectual. Si haces alguna de estas cosas relacionadas con el respeto, el sentido común y los derechos de las personas, mucho me temo que estarás en el ojo de TikTok y también en los reportes de tus usuarios. Así que evita cualquiera de estas acciones y los contenidos que ya te he comentado para evitar pues que te quedes sin cuenta. Y ahora sí, ahora vamos a lo que vamos. Si te has quedado sin cuenta, pues mira esto. ¿Has eliminado tu cuenta de TikTok en un impulso o por una rabieta? Pues no te preocupes porque si no esperas demasiado tienes esta opción. Básicamente cuando eliges eliminar completamente tu cuenta de TikTok, además de que tienes que saltar un paso que te dice que si estás seguro de eliminarlo y que vas a perder todos tus contenidos, en realidad TikTok los almacena, se los guarda un poco en sus servicios y un poco es concretamente 30 días. Durante este tiempo tus mensajes, tus vídeos, tu perfil pueden mostrarse al resto de la comunidad aunque tú no tengas acceso a ello y aparezcas como pues desactivado o que no se puede interactuar contigo. Pero los datos están ahí. Y de hecho, durante esos 30 días, desde que das al botón de eliminar cuenta, vas a poder volver a loguearte y recuperarlo todo. Eso sí, una vez que pasan esos 30 días, TikTok se deshace de todo. Bueno, ellos dicen que eliminan tu cuenta. Lo que pasa con tus datos pues ya es más relativo. Porque si te fijas en ese documento que firmaste cuando creaste la cuenta, que yo sé que no te has fijado, en realidad TikTok te dice que almacenará los datos que a ellos les venga bien durante el tiempo que sea necesario para ellos. En cualquier caso, si te arrepientes de haber eliminado tu cuenta, corre como el viento a loguearte de nuevo y recuperar tus datos. Ya sabes, tienes un plazo de 30 días. Solo de 30 días. ¿Pero qué pasa si te han baneado la cuenta? Pues a ver tu cuenta. Bueno, y ahora vamos con lo importante. Con el momento en el que te encuentras que tu cuenta es... En el momento en el que te encuentras este mensaje de acceso suspendido a tu cuenta. Pues bien, tengo que decirte que tu perfil en TikTok ha sido baneado, ha sido bloqueado. Has estado haciendo todo lo anterior completamente mal. O un poquito. Porque TikTok te va avisando con diferentes toques de atención de que estás haciendo las cosas mal para evitar llegar a este punto. ¿No has hecho caso? Pues bueno, ahora vas a tener que escucharme. Lo primero, saber que TikTok te puede banear de forma temporal. Es decir, que tengas que pasarte un día o dos sin utilizar esta red social hasta que TikTok te vuelve a dar acceso. Te deja un tiempo para que pienses en tu rinconcito, lo que has hecho mal con un niño chico. Y digas, oye, vale, rectifico. Elimino mis mensajes de odio, mi pornografía, lo que sea. Y empiezo a hacer las cosas bien. Y entonces TikTok te deja otra vez utilizar la aplicación de forma habitual. Pero hay un nivel más, hay un escalón más. El bloqueo permanente. Cuando TikTok suspende definitivamente el acceso a tu cuenta. ¿Y ahora qué hago? Pues bien, en ese caso, fíjate en esta dirección. Antiespam.tiktok.com Aquí vas a tener que mandar un mensaje de correo electrónico al equipo que revisa todas estas acciones de bloqueos o baneos de TikTok. En este mensaje vas a tener que indicar correctamente tu nombre de usuario de TikTok. Y además vas a tener que redactar un mensaje en el que expliques por qué quieres recuperar tu cuenta. Y sobre todo, si se han equivocado los de TikTok a la hora de banear o bloquear tu cuenta. Explica cuándo fue el baneo. Explica también el motivo, si lo conoces. Aporta cualquier tipo de prueba, como un pantallazo de tu móvil. Y justifica de la manera más elegante, sencilla y bien redactada que puedas, por qué tendrían que devolverte tu cuenta. Porque estás pidiéndole a un equipo de personas de TikTok que revisen tu caso y por favor te devuelvan tu cuenta. Sí, sí, esta vez pasamos de algoritmos. Ya no hay nada que esté detectando por error o sin error que tu vídeo, tu perfil o alguno de tus contenidos infringe cualquiera de las normativas de la comunidad de TikTok. Así que más vale que te dirijas al equipo de personas de TikTok de forma elegante y sencilla para que ellos puedan comprobar que tu contenido y tu perfil de verdad funciona como debería y no infringe ninguna de las normativas o estás dispuesto a cambiarlo. Así que cuando tengas el mensaje, envíalo directo al equipo de TikTok. Y por supuesto, va a esperar. No hay ningún tiempo establecido porque son personas que revisan cada caso que les llega a través de esta cuenta de correo. Así que más vale que te armes de paciencia por si tu caso no se resuelve en un día o dos. Tienes que esperar y aquí no hay más que hacer. ¿Ha resuelto ya tu problema? ¿Tienes acceso a tu cuenta de TikTok? No, todavía no. ¿Hay algún problema más? Pues que sepas que si estás teniendo algún problema con tu perfil pero tienes acceso a él, hay una forma de ponerte en contacto con TikTok y que te ayuden a arreglarlo. ¿Cómo? Muy fácil. Pues bien, entras en TikTok, vas al perfil, a la pestaña Yo, con toda la información de tu perfil. Y aquí pulsas en los tres puntitos de arriba para entrar en los ajustes. Aquí buscas la opción Informar de un problema. Justo hacia abajo del todo encuentras la opción Denunciar problemas de privacidad y abuso. Y luego pulsas en la opción Otro. Y finalmente pulsas en Aún tengo problemas. Aquí vas a poder detallar cuál es el problema y justificarlo con un informe bien completito para que el equipo de TikTok se ponga en contacto contigo, estudie tu caso y te diga qué está pasando con tu cuenta. Y que así puedas recuperar el acceso a tu cuenta y tus contenidos y todo funcione pues como debería. Y ahora sí, hemos acabado. Pues ya estaría. Espero de corazón que hayas podido recuperar tu cuenta de TikTok con estos consejos que te he dado en este vídeo. Ya sabes que si te ha servido me puedes dejar un me gusta. Si tienes alguna duda, algún comentario o conoces alguna otra forma para recuperar rápidamente tu cuenta de TikTok déjamelo aquí abajo en la sección de comentarios. Y lo más importante antes de que te vayas de este vídeo suscríbete al canal de tuexperto.com en YouTube y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos. Y ahora que yo ya he restaurado la paz en el mundo con estos consejos para recuperar las cuentas de TikTok me voy a descansar que bien me hace falta. ¡Gracias!